Estos días ustedes han escuchado el testimonio de muchos empresarios pymes de nuestra ciudad que manifestaban la preocupación lógica que tienen por el futuro de sus empresas, la posibilidad de pagar o no los salarios después de tantos días de parate en su actividad. También ellos mismos nos manifestaban la desilusión que habían encontrado las entidades crediticias en los bancos porque cuando llamaban para pedir créditos para poder pagar los salarios se encontraban con que los bancos que los habían tenido como clientes durante toda su vida no les daban esas oportunidades de acceder al crédito. En muchos casos las condiciones eran casi imposibles de tomar créditos o en otros casos eran condiciones que lógicamente no eran favorables o que no habrían un panorama muy certero para poder hacerle frente a esos créditos a futuro. Hay organizaciones que se han encargado de relevar esas cuestiones y además dan a conocer los números de los bancos. Dicen, fíjense si los bancos no podrían en esta situación dar una ayuda para las empresas pymes con los números, las ganancias que han tenido los últimos años. Miren, son datos de la Confederación General Empresaria de la República Argentina y la Confederación General Económica de la República Argentina. Dicen en estos números que los bancos ganaron 325.000 millones de pesos en 2018 y 800.000 millones de pesos en 2019 a través de colocaciones de Lelix a tasas del 80%. Además señalan que las entidades bancarias poseen actualmente 1,3 billones de pesos en Lelix que no quieren desarmar. Fíjense, todo esto forma parte del stock, del capital que tienen los bancos. En intereses por la financiación de tarjetas de crédito tienen ganancias de 600.000 millones de pesos. Esto es en el marco de tasas de financiación que llegan hasta el 120%. Y un dato adicional es que en cuestiones de préstamos personales, en intereses que se dan por los préstamos personales, recaudan hasta 700.000 millones de pesos. Esa es la situación de los bancos. En ese contexto, ¿los bancos no podrían ser un poco más amigables con las empresas que históricamente han sido sus clientes y brindarles algo de ayuda? ¿Qué es lo que está pasando a nivel general? ¿Qué está viendo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa? Por ejemplo, se lo vamos a preguntar a Pedro Cascales, que es vocero de la Cama, integrante de esa entidad. Pedro, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias por estos minutos con Telediario y por permitirnos conocer a través de usted lo que está pasando a nivel país. Hemos hablado a lo largo de estos días con empresarios de nuestra propia ciudad o la región que nos manifiestan todos este tipo de situaciones. ¿A nivel país está presentando lo mismo? ¿Los bancos son poco abiertos a brindar la ayuda necesaria? Sí, así es. Lamentablemente, a pesar de los anuncios del gobierno de que iba a haber créditos con tasa del 24% para pagar los sueldos, básicamente, y cubrir los descubiertos, los cheques, muy poco de esto ha sucedido. Nosotros, de la cantidad de pymes que hablamos, yo en mi caso particular, creo que los cuento con los dedos de una mano, la cantidad de pymes que han obtenido este tipo de créditos. ¿Por qué? Porque generalmente necesitaban estar precalificados anteriormente, con carpetas aprobadas, además tener cupo disponible para tomar crédito y como tercer requisito pagar los sueldos en ese banco. Con lo cual son muy pocos las pymes que han podido acceder a este tipo de líneas. Y eso genera una situación muy tensa. Con muchas pymes se calcula que más del 60% de las pymes no han podido pagar la totalidad de los sueldos. Y con el correo de los días la situación se torna más acuciante. ¿Y esto se está dando con las entidades privadas o las entidades públicas también son poco abiertas? Principalmente con las privadas, pero se está dando en todos los casos. Ahora tenemos entendido que han recibido instrucciones más estrictas las entidades públicas, pero hasta ahora, esto fue el último día de esta semana, así que veremos el lunes cómo reaccionan. Hasta ahora el famoso fondo Fogar, que era un fondo que el gobierno anunció para garantizar estos créditos, es lo que dicen los bancos, no está operativo, entonces por eso ellos no prestan. Y la realidad es que nosotros estamos en la mitad de esta situación. Además, se había anunciado una asistencia que era hasta un salario mínimo vital y móvil para hasta 25 empleados, para las pymes, y después una escala decreciente hasta 100 empleados, que es el decreto de necesidad de urgencia 332. Eso todavía tampoco está operativo, con lo cual tampoco podemos acceder a eso. Lo único que tenemos ahora es una prórroga por 60 días de los aportes patronales, y no mucho más, porque el resto de los impuestos se siguen cobrando, los cheques se siguen debitando, y la realidad es que desde el 19 de marzo, casi el 70% o más de las pymes no tenemos prácticamente ningún ingreso. Bueno, ¿en qué salida se le encuentra esto? ¿Qué está pensando la CAME? ¿Qué propone la CAME? La CAME hizo varias propuestas, algunas han sido respondidas con estas líneas del 24%, que como decíamos, todavía no están operativas. Nosotros propusimos, por un lado, líneas de crédito hasta el 10% de tasa, porque en una situación de emergencia no se puede estar cobrando una tasa mayor, porque las pymes no estamos teniendo ninguna rentabilidad. Las líneas tendrían que ser automáticas para todas las pymes, para poder cubrir los descubiertos de los bancos, los cheques y los sueldos, y después pagarse en un lapso de entre 90 días y un año y medio de plazo, 90 días de gracia. Estamos proponiendo una suspensión de los impuestos mientras dure la cuarentena, una postergación de los impuestos que entraban en la moratoria, que eran hasta el 30 de noviembre, que sean impuestos hasta el 30 de marzo. Esas serían las medidas mínimas, elementales y básicas, y por supuesto monotributistas y autónomos mínimamente, que se les suspenda lo que tienen que pagar de impuesto mensual para estar en esas categorías, porque es imposible. No conocemos la fórmula de cómo poder pagar todo lo que hay que pagar, si no tenemos ingresos. Creo que en esto coincidimos todos, que la cuestión sanitaria es trascendente y es importante atenderla con prioridad. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión económica y con la respuesta que encuentran en el gobierno de esta realidad que hoy tienen las pymes? Sí, definitivamente nosotros la cuestión sanitaria la ponemos por encima de todo, y por supuesto la salud y la vida de los argentinos, y coincidimos que hay que respetar y apoyar la cuarentena. Eso está, sin lugar a dudas, está fuera de la discusión. Nuestra preocupación es el tema económico. El gobierno viene haciendo medidas, pero nosotros consideramos que todavía no son medidas eficaces que llegan a todos lados, a todos los sectores. No sabemos, entendemos que gran parte del problema son los bancos, pero bueno, los bancos se pagan la pelota con el gobierno, en el medio estamos nosotros, y necesitamos que las medidas, sobre todo esta semana que arranca, sean realmente contundentes, que lleguen, y mínimamente lo que acabamos de decir, suspensión de los impuestos mientras dure esta situación, y una línea de crédito ágil, rápida, con no más del 10% de tasa de interés. Mínimamente esas dos medidas, porque acá lo importante es mantener las pymes vivas, porque las pymes permiten mantener el empleo. Si se caen las pymes, se cae el empleo. Y si se cae el empleo, los bancos no van a poder cobrar ni los créditos, ni las tarjetas de crédito. Va a ser una situación realmente muy grave. Por eso hace poco salió un informe del Observatorio PYME que dice que hay 6% de pymes que están en los próximos días por cerrar y eso puede llegar a generar 190.000 puestos de trabajo menos directamente por cierre de empresas. Por eso nuestra urgencia y nuestro pedido de que sea ya las soluciones que estamos necesitando. Bien, Pedro, vamos a seguir con atención este tema que nos preocupa y mucho. Muchas gracias por este tiempo con Telediario. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.